El estudio bíblico ha sido En mi vida de mucha fortaleza Me ha enriquecido espiritualmente Me ha guiado Y sobre todo Me ha enseñado a vivir Conforme le gusta a Dios que yo viva Sigamos avanzando Hace mucho tiempo ya Me llegaron a decir varias veces Que abriera donde abriera La Biblia, iba a poder encontrar Un consejo El detalle es que no comprendía Los dichosos consejos Y gracias a todo esto He aprendido a estudiar Apropiadamente la Biblia A escudriñar hermanos Y bueno si no sabes que es escudriñar Bueno bueno para que sepas He aprendido a estudiar la Biblia De una manera mucho más sencilla Que esto me hace recordar más fácilmente Las cosas que he aprendido Únete al reto 2016 A través de la palabra Obtengo conocimiento Me instruye, me redargulle Me anima a llevar una vida Conforme a la voluntad de Dios Hermanos firmes y adelante Amados hermanos 2016 sin duda es un año de retos En esta amada iglesia Escuela Dominical te espera Con los brazos abiertos Estamos llamados a crecer en la gracia Y el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Debes saber que los tesoros De la sabiduría y el conocimiento Están escondidos en Cristo Jesús Acompáñanos en esta aventura de enseñanza Dios te bendiga